Continuando la ronda de encuentros, Rosa Romero y algunos de los miembros de su candidatura se reunieron este miércoles con representantes del Consejo Local de la Juventud. Romero ha reiterado su compromiso de trabajar para que en esta ciudad haya empleo, que es la principal preocupación que tienen los jóvenes hoy en día. Que queda ahora también una parte importante de inversión en tecnología, que lógicamente eso yo creo que va a dar respuesta a la demanda que los jóvenes venían realizando desde hace años en nuestra ciudad, que es hoy por hoy una infraestructura hecha realidad, pero que ahora queda el paso, como decía, de su puesta en marcha y para ello vamos a pedir toda la colaboración, como siempre, a los jóvenes. En su reunión con los miembros del Consejo Local de la Juventud, Rosa Romero habló del nuevo espacio joven y de la intención de convertirlo en un centro de referencia nacional para la información, ocio y cultura de los jóvenes. Un centro donde tal y como les ha comunicado se ubicará la sede del Consejo Joven. También la candidata popular visitaba el barrio de Santiago. Romero elogió el trabajo que hacen las hermanas de la Cruz por los más necesitados. Se comprometió a seguir rehabilitando el barrio y a dar un paso al frente para poner sobre la mesa soluciones reales para salir de la crisis. En momentos difíciles, pues es cuando se necesitan los mejores, cuando no vale cualquiera, cuando hace falta gente comprometida con la ciudad y sobre todo con proyectos que sean capaces de sacar adelante a esta ciudad, a la gente que lo pasa mal y sobre todo dando prioridad al empleo y creyendo que en verdad Ciudad Real es una ciudad que tiene futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!